Música Hoy les voy a contar el secreto para ver todos los vídeos de los más de 3.000 que tenemos a su disposición colgados en nuestra red de páginas web. Ustedes entran en lascuatrosquinas.com y de la forma que están viendo les aparecen los últimos temas, los temas de los que todos hablan y que son noticia. Clican sobre este botón que pone vídeos y en ese momento se extiende la sección de la televisión local. Ahí a la derecha tienen la posibilidad de ver todas las actuaciones que hemos recogido, también las entrevistas, los últimos programas de Hermanaco, los informativos, los plenos, las videocartas y además al final del todo, si así lo estiman conveniente, pueden clicar en el archivo de la tele. En el archivo de la tele automáticamente les conduce hasta nuestra particular videoteca. Más de 3.000 vídeos a su disposición que se abren de forma automática y en donde tienen todos y cada uno de los vídeos que han ido colgando nuestros compañeros. Algunos, ya lo saben, con una gran cantidad de reproducciones. Otros, bueno, pues que forman parte de esa oferta que tenemos para gente que tiene mucho interés por determinados contenidos locales. En definitiva, la mejor opción es clicar el botón vídeos de lascuatroesquinas.com